La siguiente rola se llama Lenta Combustión Yo vengo de primas extremos, al borde del infierno, el hocico de León Yo vengo de un tiempo distinto, nunca hubo Jesucristo, todo eso es un error Lenta Combustión, no es mi rebelión Lenta Combustión, no es mi rebelión Yo vengo como forastero, en mi daño de los cerros En medio del caño Yo vengo de un lugar maldito, la pesado extinto, oscura dimensión Lenta Combustión, no es mi rebelión 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 Lenta Combustión, no es mi rebelión